Entonces, este por ejemplo, el de IKW, cuando nos suelen hablar de él, nos suelen representar un gráfico como este. ¿Qué a qué viene? Que algo tenemos que tener muy claro es que no todo el mundo necesita lo mismo ni el mismo grado, por decirlo así, de complejidad. De hecho, si miráis este gráfico, aquí seguramente lo estaré viendo un poco regular, seguramente se vea mejor en la presentación, pero básicamente va incrementándose en función de la ventaja competitiva que te da y del grado de inteligencia que se necesita para hacerlo. En el primer caso, abajo del todo, tendríamos los datos en bruto, hay una buena con los datos, simplemente los datos están ahí. Es como ese nivel de conocimiento general que tengo es muy, muy básico. Siguiente punto, los datos limpios. Esto ya parece una tontería, como quien dice, pero es muy importante. Lo que os decía, por ejemplo, de las direcciones. Si yo la dirección la tengo en un lado con coma, entro sin coma, en otro con punto, punto y coma, no sé qué, en uno va todo junto, en otro va separado en campos. Si en cada sitio lo tengo de una manera, no me ayuda mucho. Si en un sitio, por ejemplo, me viene el tipo de documento y el documento, me pone un NIP y me pone luego el numerito, es un CIP, pues ahí hay una incongruencia. Este tipo de cosas nos generan muchos problemas luego a la hora de trabajar. Entonces, esa primera fase de limpiar datos es muy importante, aunque es muy bajo porque al final, digamos que lo que obtengo es lo mismo. Tengo un montón de datos, si limpio, si me quito todas esas cosas que me podrían dar problemas, pero yo realmente no he hecho nada con ellas todavía. Siguiente paso, hacemos los informes más estándar. ¿Qué ha pasado? Simplemente muéstrame qué ha pasado, con los datos que hay, qué ha pasado, cuánta venta subo ayer, cuántos expedientes de reclamaciones ha habido, cuántas llamadas, lo que se me ocurra. Siguiente, pasaría los que llaman los informes ad hoc. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Vale? Son informes un poco más complejos. Al final, la diferencia entre uno y otro es simplemente que le añadimos algo más. No es un informe... O sí, bueno, realmente estos dos pasos están muy seguidos. Son muy lo mismo, porque al final yo monto informes en los que muestro lo que hay sin hacer prácticamente nada. Simplemente leo la base de datos, una base de datos que está limpia, trabajada un poquito para que sea más sencilla y puedo mostrarlo para que lo utilicen los usuarios. Normalmente los informes ad hoc se suelen llamar más a los informes que hacemos nosotros. Se les suele llamar informes ad hoc. Por eso el informe es lo que os decía, que nos incorporan varios sistemas que de otra manera no los tendrían. ¿Vale? Pero bueno, al final son informes en todas las... con todas las letras. Lo siguiente paso, inspección en consultas. ¿Dónde está el problema, no? Podríamos identificar determinados problemas, lo podemos identificar directamente en una especie de informe, ¿no? Con alguna consulta, tabla dinámica, cosas así, podemos más o menos... Pero realmente tampoco estamos sacando nada. Simplemente estamos leyendo una base de datos, ¿no? Como si... Al final pensar como si tengo un Excel. Yo tengo un Excel y puedo hacer cuatro jueguecitos con los datos, pero tampoco le estoy aportando nada, ¿no? Y luego a partir de ahí vamos subiendo el grado de inteligencia y vamos subiendo el grado de trabajo que nosotros tenemos. Tenemos las acciones, ¿no? ¿Qué acciones se requieren, no? El... Oye, alguna alerta, por ejemplo, para saber cuándo se me... se me desborda un call center, por ejemplo, un IVR, cuándo se me desborda. Pues así, bueno, pues ya le vamos metiendo algo más. Y ahí no simplemente mostrar los datos, es que cuando ocurren determinadas cosas, que me avise de alguna manera, ¿no? Y luego ya empezaríamos lo que es más la parte de... de analítica, ¿no? El análisis estadístico para intentar entender por qué están pasando las cosas, la previsión, para saber si van a seguir pasando. Luego la previsión, que es imaginar qué es lo siguiente que va a ocurrir y la optimización, que es ya no solo qué es lo siguiente que va a pasar, sino qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que sería como un objetivo, ¿no? Es decir, queremos llegar aquí, sabemos que esto es lo mejor que puede pasar viendo el escenario que tenemos y luego es intentar cuadrar todo para conseguir llegar a ese toque. Bueno, un poco el objetivo de... un poco la orientación de la empresa. A ese grado no se llega mucho, porque da mucho miedo, da mucho miedo automatizar todo eso. Al final, somos todos muy chulos y muy de... sí, sí, automatizamos todo tal, que sí, todo, que sean inteligencias por ahí y demás, pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar decisiones, nadie quiere dejárselo en ordenador. O sea, todo el mundo prefiere que haya una supervisión. De hecho, os voy a contar una cosa que, de hecho, no sé si la tengo, porque al final, no sé si se me escapa o no se me escapa cuando planteo esas cosas, pero cuando estudieis analítica vais a estudiar lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado. Siempre se ha dicho que nosotros hacíamos aprendizaje supervisado, que básicamente es... vamos enseñando los ordenadores, pero el último paso es que nosotros le decimos si ha acertado o no ha acertado, ¿vale? No le dejamos la decisión. Es, le enseñamos, le mostramos el algoritmo y luego a los resultados le decimos, has acertado, has fallado, has acertado, has fallado. Eso es el supervisado. Y luego tenemos el no supervisado, que es básicamente dejarle que él tome las decisiones y que actúe por libre. Siempre se decía que íbamos a llegar al no supervisado, que el no supervisado, que era el chulo, ¿no? Que era en el que nosotros nos lavamos la mano, montamos ahí nuestra maquinita, nuestro cerebro ahí que hace cosas y que es él el que iba a hacer todo. No sé si conocéis el DES, que es un evento que hay en Madrid todos los años, allá por mayo. Y van un montón de gente a nivel mundial que viene a hablar, a dar charlas. Y a mí me sorprendió, escuché, de hecho era un ruso que dijo que al no supervisado, que no, que la gente ya, que no, que lo hemos dimitido. ¿Qué hemos dimitido? Porque nadie quiere dejarle a los ordenadores que lo haga. O sea, de hecho, son muchas cosas, hay veces, por eso digo lo de que hay que leer, hay que conocer, porque se hablaba del no supervisado y digo, es la bomba, claro, y decía, pero joder, pero si yo aquí cuando hago mis algoritmos tengo que decirle que si sí, que si no, y que es que me da miedo dejarle que lo haga solo sin mirarlo, ¿no? Y hoy me voy a cenar y le dejo que él vaya tomando las decisiones sobre lo que tiene que hacer la empresa. Da un poco de respeto. Pues según parece, aunque todo nos dice que ese punto deberíamos de llegar a él, parece que hay demasiado miedo y que estamos yendo hacia atrás. O sea, que los que habían empezado a hacer no supervisado, se están echando para atrás y están volviendo a hacerlo todo supervisado. Seguramente a futuro volveremos otra vez a lo mismo, que esto, o sea, cuando hay una idea buena, como quien dice, volverá. Lo único que ahora mismo, con lo que tenemos, no somos, digamos, no nos sentimos confortables con eso.